A mí se me hace que ni punipa Más como todos los conocen bien Locotorren y una y otra vez A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa Y no presume que es muy ricachón Que viaja en trole, vetro y camión Y cuando dice que a París se va Me lo encontré en Chico en Cuac A mí se me hace que ni punipa Ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa Cuando al cruzábado juega fútbol Y de chiripa mete su gol Dice que nuestro del fútbol será Y que Pelé lo admirará A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa Por ser así su novia lo cortó Y ahora presume que le va mejor Le trae herida del corazón A una estrella de televisión A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa A mí se me hace que ni punipa Ni punipa, ni punipa Gracias.